MUNDIAL Los poseen bombas y las bombas se distribuyen así, 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 así 4.000 en Inglaterra, 4.000 en Inglaterra 5.000 en Norcorea, 5.000 en Norcorea 8.000 en Yanquilandia, 8.000 en Yanquilandia 200 en Pakistán, 200 en Pakistán Y ahora empiezo a desarmar Le sacamos la tapita, la tapita, la tapita Retiramos el uraño, el uraño, el uraño La llevamos para el baño, para el baño, para el baño Lo tiramos por un caño, por un caño, por un caño MUNDIAL Viene la marcha mundial MUNDIAL Para vacilar no violencia Para vacilar no violencia Unita la marcha mundial para que no se fabriquen más bombas Vamos a desmantelar las bombas La inseguridad son las bombas Son nucleares, no es joda Bombas, muchos gobiernos poseen bombas Y las disfrazan con una chomba Esta es una situación muy chonga Si estallan todo se hará poronga Ya no podremos bailar la conga Si sos científico no hagas bomba Si sos taxista no lleves bomba Si sos pixero no hornees bombas Si sos autor no atiendas bomba Zúmate no seas mala onda Que esta marcha está muy cachonda Ya se han adherido a Julio Poca Juanes Cerati y Ariel Dorman Ya no te lo digo más Hay bombas Contacta, contacta, contáctanos Contacta, 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 contáctanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!